hola a todos estamos en un nuevo vídeo del prosa que mañana del 2017 estamos en los campeonatos nacionales y salimos con un menos uno ya qué vergüenza es esto macho nos ponen de objetivo acabar en el top 10 salimos con un menos uno madre mía qué mierda ahora no sé por hablar así de más pero qué mierda o sea nos pedía o sea tenemos un más uno en la carga y no hay menos uno que necesitamos un buen día vaya 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 bueno pues vamos a ver si podemos no nos piden que acaban todos días yo creo que yo creo que podemos acabar acabar podemos acabar en estos días porque tenemos buen estás o sea y podemos intentar luchar por no por ganar eso está claro ganar es imposible pero bueno el top 10 es favorable es es un favorable y esta es la parte dura donde está esta subida y luego hay una subida que al final pero bueno luego lo demás es totalmente muy favorable todo aquí ya voy a poner a 75 a david vamos a ir de momento en el primer punto intermedio valverde marca marca el mejor tiempo david velda es segundo pero madre mía que david velda luego en vez de haber dio dos minutos y medio o sea que nada por detrás nuestra a ver vamos a verle ahí este quién era este era viene ya este joder conseguiré girar la cámara algún día bueno no podemos ver ahora le veremos porque no sé que quién es vamos a verle directamente aquí es es rubén plaza rubén plaza de momento viene por detrás ya bueno pues de la conguna creo no está haciendo está haciendo tercero de momento no vamos a pasar por el primer punto intermedio después de esta pequeñita subida que hay aquí yo creo que llevamos bien las barras y llevamos bien la barra ahí vamos a ver último kilómetro último kilómetro para pasar por este punto uff es que estoy viendo llegar a esta zona y por este primer punto intermedio y pasamos decimoctavos a 53 segundos bueno vamos a estar fuera de todo 20 seguro vamos a ver quién va marcando ahí detrás viene rubén plaza y está que hace segundo luego creo que viene contador izaguirre no el contador izaguirre y gasto viejo que nos van a destrozar los también así que bueno ahí contador contador dónde está ah no espérate que también está ah perdón luisle luisle también está contado hace mejor tiempo en el primer punto intermedio ahora vendrá john izaguirre hay mejor tiempo para john izaguirre y ahora nos vamos nosotros al segundo punto intermedio donde valverde marca el mejor tiempo sea brutal lo de valverde y yo creo que ya ha llegado ya este de gao castro ahí está castro viejo 17 segundos peor pero bueno el final de castro viejo le favorece todo este tramo final que es mucho mejor para él que para los demás así que bueno vamos a poner ya yo creo que que hay que aguantar un poco hay que aguantar un poco esta barra porque luego creo que viene un tramito de subida aquí en este tramo viene subida este vamos a ponerle ya 80 david a ver si podemos intentar luchar por el top 10 como nos dice el patrocinador el mejor del equipo es sigol merino es un décimo a 134 de valverde pero claro tenemos que hacer es que en cuanto pasamos por meta tenemos que estar entre los 5 primeros porque como no estamos entre los 5 primeros imposible lo veo bueno últimos 2,5 kilómetros vemos la pancarta del último kilómetro ya vamos a ir apretando a 80 ya ahí gastando todas las barras ha llegado creo que ha llegado veñetín chausti vamos a llegar petados venga por favor por delante de marzubeldia hay más segundos bien bien quedamos en el top 10 como nos pide el patrocinador vamos al podio para ver como hemos quedado al final ahí vemos el podio al final hemos quedado quintos ha ganado joni zaguirre que es el nuevo campeón de españa en crono segundo contador tercero castor viejo valverde ha sido cuarto hemos hecho que nos hemos quedado a 51 segundos de joni zaguirre ruben plaza luis le veñetín chausti ya marzo velia y de abelacruz pues bueno no está mal y por equipos hemos quedado quintos bueno no está mal bueno pues nos vemos ya en el campeonato de ruta hasta ahora ya estamos en este en el campeonato en ruta mira fijaos nos dan el objetivo de tener entre 50 primeros que eso es muy fácil y el rol de escapar no sé o sea me voy a meter en la fuga ahora mismo y es que fijaos o sea quien ha hecho esta este este es el de bilbao no creo el de bilbao pero madre mía o sea pero que pegaos que pedazo rampa hay ahí pero bueno o sea que locura es esto es que esto es imposible vamos a ver ahí está ahí va prades madre mía con prades chaval como vamos con prades me da a mi que lo tenemos fastidiado pero bueno nos metemos e intentamos meter en la fuga eh what bueno bueno que bugazo ha pegado quien está tirando inchausti ah que está tirando por ah que está tirando por prades pues que prades es bueno no fastidies está tirando también landa aquí bueno vení todos para acá a rueda de david ah bueno espérate espérate eh bueno yo creo que vamos a pasar un corte vale porque me voy a poner a tirar con con igor merino para dar caza a prades para ver si le damos caza y y nos podemos meter en la fuga así que ahora nos vemos ya está acaban de cazar a prades y vamos a atacar atacamos a ver si nos podemos ir na en serio van a tirar a por nosotros o sea pero que me estáis contando chavales o sea vais a tirar a por nosotros veñad me voy a cagar en tu puta madre así hablando mal o sea a quien se le ocurre pero vamos a ver que tengo un 71 o sea hay un 73 en montaña y un 71 en colina por qué no me dejáis en paz que se ha ido ángel vicioso por delante o sea que está como yo que es mejor que yo bueno yo voy a tirar a ver si así podemos reventarles bueno a reventar no vamos a reventar a nadie pero a ver si así podemos escaparnos ya porque madre mía que pesados que desgraciado como los odio ahí vamos ahí a ver si puedo atacar al final de esta subida ahí vemos ahí todo el grupo ahí dani moreno ya perdió la barra roja que eso es bueno y a ver cuánto queda de subida vamos a ver cuánto queda vale queda poquillo vicioso a punto de ser cazado vamos a dar caza ángel vicioso y a ver si ya es que ya verás nos vamos a ir 30 tíos como si lo viese venga yo voy a atacar a ver si ya de una vez por todas nos vamos ahora parece que si nos vamos ahora parece que si nos dejan ir pero yo no nos fui un pelo así que bueno vamos a tirar a ver si cazamos ángel vicioso no 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 yo creo que no están están tirando por delante bueno es que están a dios es que esto es increíble macho increíble o sea está solo y se cae bueno cojonuda y no se levanta ni para atrás pues nada pues de lujo pues nada pues de lujo pues nada pues nada ahora veremos a ver como llegamos al grupo ya llegamos otra vez al grupo tira por la derecha y me hacen un tapón todos macho o sea no habrá otro tío al que hacer un tapón iros a tomar por saco venga por la puñetera izquierda ahora atacamos de nuevo venga hombre ahí toca ya las narices hombre ya bueno a ver si nos podemos ir del grupo ahí vienen por detrás no sé ahora haremos una conexión a ver si y os digo si hemos podido al final meternos en la fuga o no así que hasta ahora 74 kilómetros a la línea de meta y ahora esto se está poniendo interesante porque por detrás se están empezando a tirar con mucha fuerza tenemos aún 4 minutos y yo creo que se va a partir de tanto el pelotón que se van a quedar los buenos o sea a ver si se ve por detrás ahí van a llegar ahí yo creo que se van a quedar los buenos o sea y por cierto ya me gustaría a mí tener el más 4 que tiene David Belda o sea le dan un 78 en montaña brutal pero bueno yo creo que ya vamos a intentar estamos aquí intentando con Ángel Vicioso alejar pero yo creo que fíjate 24 ciclistas en el pelotón yo no sé si me voy le pongo un helicóptero mira vamos a poner un helicóptero y vamos a parar un momento ahí porque vienen ahí mira de 15 ciclistas ya y alguno tiene que quedarse más o sea fíjate David Belda con ese más 4 como está sufriendo a ver ahí vienen ahí está tirando Peñatín Chausty madre madre han cortado David Belda y todo bueno bueno es que quedan 12 tíos ya 12 tíos David Belda está fuera ya bueno pues yo creo que bueno conectaremos seguramente cuando nos vamos a conectar ya en la última subida de estas duras porque yo no sé si en ese momento seguiremos en la fuga porque yo creo que no así que bueno ahora nos vemos 27 kilómetros para línea de meta y estamos aún con un minuto casi un pelín más de minuto y medio sobre el pelotón o sea sobre los buenos buenos y bueno la verdad es que no tengo barras o sea no tengo nada de barras por detrás ya se van quedando corredores ya quedan solo 12 mi compañero David Belda con ese más 4 está también a punto de reventar o sea estamos todos preciosos o sea bueno ya estaban 7 ahí se van seguramente a ver o sea a ver ahí se ha quedado Luis Le Viñaz que era normal y a ver quién viene ahora porque la verdad es que van a venir con el cuchillo entre los dientes y yo creo que si aguantamos esta pequeña subida llegamos a meta o sea a la línea de meta pasamos por línea de meta bien yo creo que me vale para para aguantarlo un ratillo lo que más me interesa también es intentar si podemos apretar ahora en este tramo y coger un poquito más de distancia será bueno pero no creo que podamos coger mucha distancia porque atrás parece que hay ataques hay ataque a Valverde ataca contador y Valverde se ha ido yo creo no no pero mira quién es el que va Valverde hombre quién va a ser si no la chetada de Valverde que se es muy bueno pero bueno yo creo que cuidado si los cazan me viene hasta bien que lo cazen porque no van a tirar vamos a poner 65 bueno ya van a ser íntegros directamente estos últimos kilómetros la verdad es que quien ha hecho este campeonato se ha quedado a gusto no lo ha puesto en una ciudad ni nada pero se ha quedado a gusto haciendo este campeonato madre mía bueno 52 segundos hay que intentar coger un poquito de distancia porque me da a mí que en las últimas subidas se van a empezar a pegar palos por todos los lados tampoco hay que forzarle mucho a David porque está el pobre que no tengo barra verde intentaré si puede ser entre los 10 primeros que no estaría mal hacer un 2-10 en las dos carreras no estaría nada mal ahí vamos a mirar para atrás a ver quién viene tirando creo que viene tirando contador este no será contador por sí, sí venía tirando contador pero bueno vamos ahí estamos ya ahí en la primera de las dos subidas duras porque la última no es tanto o sea venga vamos a poner el punto porque vicioso es peor escalador que nosotros me da miedo ya me da igual o sea yo voy a ir a mi ritmo por aquí va a haber ataques ahora por todos los lados seguro 1-12 uff qué difícil va a estar esto qué difícil va a estar esto porque en cuanto hay un ataque nos van a reventar a los dos a los dos nos van a reventar vamos a ver el helicóptero ha ido doblando un ciclista yo no sé madre mía y bueno lo bueno es que vicioso está petando ya al menos ya vicioso no lo quitamos ya seguro que quedamos bueno bueno es que también es que estamos madre mía es que estamos sin barras tú madre mía ahí va vuelve contador vuelve Valverde a ver venga no os vayáis parar pararles nada nada ya me han cazado me cazan vuelven a atacar Valverde Valverde y contador bueno yo voy a subir a mi ritmo si les cazamos aguantaremos con ellos ahí parece que no hay nadie vale vale aguantar con ellos ahí vuelve Valverde vuelve Valverde que piernas tiene Valverde que se van Valverde y contador madre mía y quién va a ganar entonces esto está muy claro quién va a ganar esto si se van Valverde y contador o sea ha petado la anda ha petado la anda este es la anda si si es la anda o sea y entonces el que está allá adelante es Vignatin Chousty ah no es Mikel Niebel que está allá adelante bueno 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 y nosotros aquí remontando bueno podéis parar vosotros los dos este es este quién es este es Jaime Rosón este es Johnny Zagirre al 60 David ha petado la barra amarilla ya pero bueno no me importa bueno madre mía si aquí viene David Velda también que también ha petado madre mía si es que aquí están todos de la Cruz Pello Bilbao Iza Aguirre ahí al final voy a quedar 5 6 7 8 9 si puede quedar décimo voy a poder quedar yo creo que décimo voy a quedar pero bueno García ah no vale digo García Corcino está aquí adelante pero si no tiene un stat bueno vamos a ver quién gana quién se lleva esto contador yo digo que Valverde cualquiera que conozca esto este juego sabe que Valverde es el gran favorito aquí así que ahí se ralentiza y se lleva esto Valverde que raro Valverde campeón de España contador segundo Mikel Nieve tercero por aquí viene Mikel Landa vamos a apretar para que no nos robe la décima plaza a ver si puede que no me robe cuarto Jaime Rosón Samuel Iza Aguirre Peyo David Velda eh Mikel no era muy fácil haber sprintado antes pero bueno no me importa quedamos un décimos vamos a ir al podio para ver como la victoria de Valverde y bueno y cerramos el vídeo de hoy vemos la victoria Alejandro Valverde segundo contador Mikel Nieve ha sido tercero luego Rosón Samuel Sánchez Iza Aguirre Peyo Bilbao David Velda David de la Cruz Mikel Landa ya hemos llegado con Mikel Landa pero bueno no ha estado mal la verdad es que no ha estado nada mal Burgos a cada cuarto al final y lo que digo no ha estado nada mal porque jodín el nivel que había era así muy bueno también hay que decir que como vemos de la fuga pues sí hemos aguantado bastante bien pero aún así no estamos a un nivel para esto o sea algún día intentaremos luchar por este campeonato pero de momento no vamos a ver los puntos que nos da este hombre 52 creo que subimos de nivel justo sí subimos de nivel a nivel 12 a ver que nos está nos dando ahí bien bien mira dos puntos en montaña uno en colinas dos en aceleración uno en descenso y lo importante dos en recuperación dos en resistencia uno en energía así que bueno pues con esto cerramos el vídeo de hoy con esta subida de nivel nos vemos ya en la siguiente carrera que ya creo que va a ser la vuelta a Burgos una gran carrera a ver si hacemos un buen papel allí así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego vamos a ver